El primer invitado que tenemos esta mañana, el diputado Pablo Aldala del Partido Nacional, que corregía lo que decíamos al comienzo, fue la comisión de seguimiento carcelario que es bicameral, donde compareció el ministro Eduardo Bonomi. Ya que estamos, lo saludamos. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto y gracias por la invitación. Y, diputado, usted fue un poco el responsable, ¿verdad?, de este llamado a comisión del ministro Bonomi a propósito del actual funcionamiento carcelario y, sobre todo, estas muertes que ya se suman en 34, ¿verdad?, de fallecimiento de presos en lo que va desde 2016. Sí, exactamente. El Partido Nacional promovió esta sesión que se cumplió el día de ayer, que fue una sesión extraordinaria, es decir, por fuera del funcionamiento regular de la comisión, con relación a un tema que es preocupación de todos, no solo del Partido Nacional, y que es ese que usted acaba de mencionar, Soledad, es decir, las 34 muertes que ya llevamos a lo largo de este año 2016, que ya supera el guarismo del 2015, no estrictamente en número, porque en 2015 fueron 43, nos falta una cuarta parte del año todavía, que además es una parte muy importante porque incluye las fiestas tradicionales, que sabemos que es un tiempo de mucha sensibilidad en el sistema carcelario, pero sí superó la situación actual a lo que pasó el año pasado en términos de muertes violentas. El año pasado la enorme mayoría fueron por causas naturales. De las 34 de este año, salvo 5 o 6, las demás fueran todos homicidio o suicidio y hay algunos casos de muertes dudosas. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido avances en el sistema carcelario, nosotros desde la oposición lo hemos reconocido, creo que la política penitenciaria ha tenido aciertos, y allá lo destacamos delante del Ministro, pero sin perjuicio está claro que hay focos, hay sectores, hay bolsones dentro del sistema carcelario importantes, por ejemplo la unidad 4 donde han ocurrido episodios de violencia en gran número, que bueno, que en ellos hay violencia y una violencia que se genera y se regenera continuamente y que desemboca en lesiones graves, en lesiones gravísimas o en muertes directamente, que es un tema que nos debe preocupar a todos. Y donde se ha dado una circunstancia últimamente y es que no solo hay ausencia de programas educativos, recreativos, deportivos, laborales, sino que directamente la autoridad del Ministerio del Interior y del Instituto de Rehabilitación ya no se ejerce porque hay una situación de descontrol, inclusive de ausencia de personal. Estamos hablando de módulos que tienen, son 3 módulos en la unidad 4, los módulos 8, 10 y 11, que tienen entre 500 y 700 internos cada uno y para ellos apenas hay 3 o 4 guardias, fundamentalmente durante las noches, que obviamente no pueden hacer frente al desborde que allí se produce, de internos que salen de sus celdas, que recorren con total libertad por el resto de la cárcel y que salen hasta la propia zona exterior, llegan hasta el propio perímetro donde están los militares que custodian el perímetro carcelario. Entonces algo hay que hacer. Ayer el Ministro adelantó algunas medidas. Yo me alegro que por lo menos la instancia de ayer haya permitido que todos tomáramos conciencia de la gravedad del problema, que el Ministro reconociera, y lo puso en esos términos, que estamos frente a una emergencia, frente a un problema, que está focalizado allí. No es generalizado en el sistema, pero sí es en sectores importantes. La unidad 4, para que ustedes tengan una idea, en este momento tiene unos 1.900 internos. Es prácticamente la quinta parte de todos los presos del Uruguay, que son 10.400 en este momento. O sea, es una parte importante. Y el Ministro nos anunció algunas medidas que yo espero que las cumpla. Esto de clasificar a los presos está bien, hay que hacerlo, porque entre otras cosas ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una mezcla muy complicada y muy explosiva de primarios con homicidas reiterantes y con rapiñeros habituales. Entonces, obviamente eso es veneno. El Ministro va a trabajar en eso. Y lo otro que es fundamental, es algo muy elemental. Hay que poner más personal. Hay que contratar más operadores penitenciarios y hay que poner más funcionarios policiales. Que ayer se nos anunció que lo van a contratar. Pero usted también refería a las condiciones laborales en las que están trabajando esos policías, ¿verdad?, dentro del sistema carcelario. Y quizás ahí no veía un reconocimiento por parte del Ministro de esa realidad a la que tienen que enfrentarse día a día estos funcionarios. Es cierto, es cierto. Porque tenemos que hablar de los derechos humanos, de los internos. Que guste o no, yo sé que a la gente a veces le cuesta entender por qué nos preocupamos tanto de los derechos de los que delinquieron. El problema es que los que delinquieron, tenemos que asumir que más tarde o más temprano van a salir. Y los que van a salir, el 60%, la estadística dice que reinciden. Entonces, algo tenemos que hacer para bajar eso. Para que los que salgan reincidan menos. Por lo tanto, para que cometan menos delitos. ¿No guste o no? Escuchamos constantemente que se dice que hoy en día la situación carcelaria lo que hace es corromper más a aquel que está privado de libertad. Pero un poco esta situación que se está generando, ¿no va alineado a lo que es el deterioro en la escala de valores de la sociedad en general? Totalmente. Yo creo que esta es una manifestación más de la violencia que impera en la sociedad. Que así como se da dentro de las cárceles, obviamente se da afuera. Y la que se da adentro, termina por proyectarse afuera. O sea, por eso siempre se dice, la política carcelaria es un componente de la política de seguridad. No es algo que no nos deba importar a los que estamos afuera. Nos debe importar y mucho. No solo por los derechos de los que están adentro. Por nuestro propio interés. Porque esto después, más tarde o más temprano, repercute en la sociedad. Pero no quiero dejar de contestar lo que planteaba Soledad. Ahora hay un problema muy serio con los funcionarios policiales. Hubo una intervención de la inspección de trabajo. Y hay un informe de diciembre del año pasado, relativamente reciente, que yo ayer se lo planteé al ministro, que dice claramente que los funcionarios policiales están sometidos a condiciones de trabajo que afectan severamente su salud. y que recomienda urgentemente, bueno, determinadas medidas, entre ellas, reforzar el tratamiento psicoterapéutico, mejorar la policlínica, que el ministro ayer nos dijo que estaba en vías de mejorarla. Pero esos trabajadores no tienen descanso, no tienen recreación, están sometidos a una enorme presión. La inspección de trabajo recomendaba modificar los protocolos de actuación de los funcionarios policiales. Y en eso hay un debe muy grande, porque en última instancia todo eso contribuye a que el sistema carcelario se vaya convirtiendo en una especie de subcultura, ¿no? Es una realidad con códigos de funcionamiento propios cada vez más ajena al resto de la sociedad. ¿No se volvió a abordar el tema de pasarlo de la órbita del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Educación? Por eso de que el propio funcionario policial, que es quien debe, en definitiva, perseguir la delincuencia, después termina siendo el que también debe velar por los presos y se genera como un conflicto de intereses lógico, ¿no? Para ese personal. ¿No se volvió a discutir esa posibilidad del traspaso? Ayer se mencionó, el Ministro Alpasar mencionó ese aspecto que está pendiente que en las conversaciones multipartidarias sobre seguridad pública, yo representé ya al Partido Nacional, este tema se manejó y hay acuerdo en el sistema político para que el INR salga del Ministerio del Interior, se convierta en un servicio descentralizado, tenga más autonomía de gestión. La diferencia que tenemos es, los servicios descentralizados se tienen que vincular con algún ministerio, sin perjuicio de su autonomía, ¿verdad? Como Antel se vincula con el Ministerio de Industria o ANCAP, ¿verdad? Bueno, el problema es que el Ministerio o el Poder Ejecutivo está planteando vincularlo al Ministerio de Educación y Cultura, con el argumento teórico que yo comparto de que las cárceles, antes que nada, se supone que deben ser ámbitos de reeducación y de resocialización. Yo no sé si con este panorama que tenemos... Claro, es un poco más romántico que otra cosa. Nosotros capaz que más bien vamos por el lado de que siga vinculado al Ministerio del Interior, pero que actúe con autonomía. Bueno, le propongo cambiar de tema, ¿no? Agordemos la situación del puerto. Sabido es que se está delineando lo que es el plan maestro que pretende direccionar la gestión proyectándola incluso hasta el 2030. Pero eso generó que directores, jerarcas de la administración cobraran sobresueldos. Pero aún no está sobre la mesa y concretado el plan maestro. Usted pidió explicaciones al respecto. ¿Qué respuesta le dieron? Hasta ahora ninguna. Yo estoy esperando precisamente las respuestas de la ANP y en particular del presidente, del directorio, del señor Díaz. Lo que ha ocurrido lo denunció Búsqueda. Yo me enteré leyendo la prensa el día primero de septiembre, hace tres ediciones, que oportunamente, hace tres años, el directorio de la ANP le encomendó a un conjunto de unos 20 funcionarios de mayor jerarquía, gerentes de división, jefes de departamento, personal técnico, que se abocaran a la revisión del plan maestro. Que es una cosa muy importante. El plan maestro del puerto es como el plan director de la ciudad. Son las orientaciones rectoras de la política. ¿Hacia dónde vamos en la próxima década y media? Y en función de la dinámica que tienen las cosas, hay que actualizarlo y revisarlo con relativa frecuencia. La ANP está en eso. Sin embargo, a lo largo de estos últimos tres años, se les encomendó a esos funcionarios que lo hicieran, se les aprobaron precisamente compensaciones de un 30% en algún caso, de un 10% en otro caso, y al cabo de tres años nos encontramos con que cobraron las compensaciones, pero el trabajo no se hizo. Porque esa revisión no se hizo a tal punto que ahora la ANP, como no se hizo, está contratando una consultora. ¿No se hizo o se está haciendo? No se hizo. La información es que no se hizo, porque yo tengo entendido que no hay ni siquiera un informe de avance o un informe preliminar. Yo he dicho eso públicamente, lo he preguntado, nadie me lo ha aclarado, y ya llevamos más de 20 días de que esto tomara estado público. Me parece que las cosas deben explicarse, porque esas cosas son después las que generan irritación. Es decir, estos funcionarios pueden tener la mayor capacitación técnica y pueden valer, en definitiva, lo que ganan y más todavía. Pero evidentemente tiene que haber una relación entre los costos que la sociedad asume, los salarios y las compensaciones que cobran los funcionarios, con la tarea que realizan. Yo fui director del ANP, y no voy a dar nombres naturalmente, pero conozco a muchos de los que están involucrados en esta situación y sé que son excelentes técnicos. Ahora, el problema no es un problema personal con ellos, es un tema de administración. Si la ANP resolvió privilegiar a determinados funcionarios y pagarles determinadas compensaciones extraordinarias para que hiciera un trabajo de tanta importancia, y no solo no lo hace, sino que después tiene que asumir de nuevo un costo porque tiene que contratar a una consultora, algo está mal. Bien, o sea, explique por último, para que quede bien claro, el llamado público a esta consultora. En definitiva, que es la encargada de elaborar ese plan que nunca se llevó adelante, por más que hace meses se vienen cobrando esos sobresueldos por parte de estos funcionarios. Exactamente. O sea, no está la elaboración propiamente dicha de ese plan. No se ha hecho la tarea, por lo menos de acuerdo a las versiones que se han hecho públicas y que nadie ha aclarado o desmentido. Entonces, cuando pasan los días y se hacen determinadas afirmaciones y los responsables de esa área no hacen ningún tipo de aclaración, el presidente de la ANP no ha dicho ninguna palabra aclaratoria o que precisara las cosas con relación a esto, obviamente las sospechas se agrandan, o por lo menos la duda se confirma. Y del puerto nos vamos también a lo que fue la situación de Alas Uruguay. El puerto al aeropuerto. Exactamente. Que realmente, bueno, llamó sorpresivamente la atención. Encima, una semana de vacaciones donde Alas Uruguay tuvo que suspender, ¿verdad?, sus vuelos previstos por falta de un repuesto. ¿Cuál es la realidad, a su entender, de esta empresa, de Alas Uruguay, que además, bueno, está subvencionada por el Fondes a través de un préstamo, bueno, millonario, y que se tiene que enfrentar, por otra parte, a esta realidad de suspender vuelos en un momento clave del año, porque mucha gente, bueno, quedó sin su viaje a Buenos Aires, por ejemplo, en el marco de las vacaciones, por esta situación, ¿no?, de la falta de un repuesto. Y también el tema de las aeronaves, arrancaron con tres, después con dos, dicen que ahora hay una sola funcionando. A mí me preocupa mucho la situación de Alas Uruguay, y me preocupa por varias razones. Me preocupa, obviamente, por la gente que sufre perjuicios esta semana, que los ha sufrido, pero me preocupa sobre todo desde el punto de vista del interés del país y del interés de la sociedad, porque ahí ya se han afectado y se han comprometido recursos en forma significativa e importante. Hay 15 millones de dólares que oportunamente otorgó el Fondes, y que Alas Uruguay debería empezar a amortizar a fines de este año o en los primeros meses, por no decir las primeras semanas del año que viene, no me acuerdo la fecha exacta, pero por allí estamos. Y además hay cerca de 10 millones de dólares que se han gastado, y yo no digo que se hayan gastado mal, pero que se han gastado en mantener el seguro de desempleo de todos los trabajadores de Pluna afectados al proyecto de Alas Ur durante más de dos años, en forma absolutamente extraordinaria. Eso se hizo con el argumento de que era necesario e indispensable que el país mantuviera una línea de bandera, cosa que deberíamos discutir. Yo no sé hasta dónde eso es estratégico o es clave para el Uruguay. El país siguió funcionando en los años donde no estaba ni Alas Ur ni Pluna. Pero bueno, es otra discusión. El punto es que me parece necesario saber cuál es la verdadera situación de Alas Ur. respecto a la cual no hay mayor transparencia y ha habido señales equívocas de parte de los propios responsables de la empresa. En determinado momento se dijo que necesitaban una capitalización urgente, después surgieron versiones de que el Estado había vuelto a capitalizar, cosa que a nosotros nos preocupó, porque si el Estado volvía a capitalizar, eso debía saberse, y el Parlamento tenía que estar informado. Nosotros hicimos un pedido de informes inmediatamente, que hasta ahora no se nos contestó. Y bueno, y en función de eso empezaron todo el tiempo las versiones contradictorias de que tenía dificultades, de que no las tenía. El gerente general renunció, el gerente comercial también. Los aviones, uno se detuvo definitivamente, los otros dos han marchado con dificultades. Entonces yo francamente no sé, Soledad, cuál es la verdadera situación. Ahora digo, sí que me preocupa y que me debe preocupar, porque en definitiva, si bien es una empresa privada, es de las llamadas empresas gestionadas, donde el Estado ha hecho una apuesta, y ha puesto un dinero importante, que es de toda la sociedad. Yo creo que Alasú, en realidad, lo he dicho siempre, tiene la enorme dificultad, la ha tenido, de que es el resultado de una decisión política muy caprichosa del gobierno del presidente Mujica. Porque recordemos que Alasú aparece para compensar, en algún sentido, llenar el espacio que había dejado Pluna, y de alguna manera, esta es una lectura política, para disimular todo el escándalo que se dio con relación al cierre de Pluna, y el presidente Mujica actuó con un enorme voluntarismo. Ustedes recordarán que antes de las elecciones dijo lo importante es que los aviones estén volando antes de las elecciones nacionales. Y tanto eso fue así, que los aviones no volaron antes de las elecciones, pero sí, los primeros días de octubre, a 20 días de la primera vuelta electoral, se hizo una especie de lanzamiento de Alasú en el aeropuerto de Carrasco, que fue absolutamente ficticio, porque Alasú en realidad empezó a volar un año después. Entonces yo creo que es un tema que no lo hemos politizado nosotros, más bien ha sido el propio gobierno el que lo politizó. Hablando de los vuelos de Alasú hoy, parcialmente comienzan a normalizarse algunos servicios que ofrece Alasú Uruguay, que más allá de que se trate de un tema, de una empresa aérea, ¿usted entiende que el proyecto va a naufragar? Yo no puedo hacer futurología. No, digo, me refiero, si por ejemplo se requiere más capitalización, por más que aún no se confirmó si el Estado o no volvió a capitalizar a la empresa. ¿Usted le ve futuro al emprendimiento? Yo no quiero dar una respuesta concluyente, y no es por eludir la respuesta, simplemente es por actuar con seriedad y con responsabilidad. Advierto que hay elementos que, por lo menos, generan dudas. Estamos hablando de una actividad con márgenes de ganancias muy acotados, donde los costos son altísimos, la competencia es muy grande, han caído empresas muy importantes de aviación, que son empresas de gran escala. Esta es una empresa muy chiquita, en un mercado tremendamente competitivo, porque competimos en el puente aéreo y competimos en los vuelos en la región con muchas compañías y con compañías nuevas que han surgido. Entonces, me da la impresión de que Alasud tiene un problema de escala importante. Mañana capaz que concreta una alianza estratégica que la ha estado procurando, que de pronto le genera un plan de negocios que la vuelve sustentable. Pero me da la impresión de que eso no se ha concretado hoy, y si no se concreta puede haber dificultades. Dejamos hacer una aclaración sobre Alasud, con relación a la situación general esta semana, se limitó a emitir un comunicado, nada más procuramos el testimonio de quienes están al frente de la empresa y resaltaron de que solo iban a estar comunicando la situación mediante, valga la redundancia, el comunicado que en su momento divulgamos. Bueno, pero también se comunicaron nuevamente con todos sus clientes, ¿no? Yo hice claro, digo a la opinión pública en general. Esto es lo que se manifestaron a publicar, es esto que está en pantalla ahora. Algo también importante, porque siempre, bueno, todo lo que tiene que ver con tomarse un avión genera mucha suspicacia, ¿no? Cuando se trata de la suspensión de un vuelo, qué por qué, qué pasó. Vamos a aclarar que también las autoridades de Alasud fueron claras en decir que no había fallo mecánico, ni nada por el estilo, que sí en una supervisación de la aeronave se dieron cuenta de que efectivamente había que reemplazar un repuesto, pero no tenía nada que ver con el tema mecánico de los aviones. Otro de los temas, que ya que estamos, porque ahora se acerca el mes de octubre, hay un llamado a comisión también de la Ministra de Industria, COSE, y también de la Presidenta de ANCAP, para que se explique este superávit que estaría dando el ente, ¿verdad?, en este primer semestre del año, pero que sin embargo sigue sin poder reflejarse aún en lo que tiene que ver con la tarifa, ¿no? O sea, la tarifa en este caso, bueno, lo que tiene que ver con el precio de los combustibles. Exactamente. Nosotros promovimos ese llamado que se va a concretar el día 19 de octubre, nos lo acaban de confirmar, cosa que me alegra mucho. Créanme que no ha sido fácil, por lo menos en la Cámara de Diputados, contar con la presencia de la Ministra COSE, que cada vez que la hemos llamado hemos tenido que insistir y esperar bastante, y la Presidenta Jara, del directorio de ANCAP, hasta ahora no ha comparecido a diputados, por lo menos a la Comisión de Industria, que es la Comisión del Ramo, asumió en el mes de marzo, recién va a comparecer el 19 de octubre. Pero no importa. A nosotros lo que nos preocupa es saber cuál es la situación de ANCAP, conocer a lo largo de todos estos meses qué medidas ha adoptado el nuevo directorio para ir enmendando la situación, y en algún sentido descomponer estos números que se han anunciado la semana pasada, que yo creo que tienen más un propósito de generar confianza en la población que, digamos, una señal verdadera y creíble en términos de que la empresa goza de mejor salud. Lo digo francamente. Me da la impresión de que esa ganancia de 78 millones de dólares es más una ganancia financiera, es más un resultado de caja, que tiene que ver con las diferencias que tenemos entre el precio del petróleo y los precios de los combustibles, claramente... O sea, que el precio del petróleo ha bajado mucho y como la tarifa sigue alta o el precio del combustible sigue alto, por esa diferencia solamente... Y otro detalle, ...se estaría dando el superávit. Eso es lo que se ha dado. ANCAP le ayudó a la baja del dólar y claramente... Creo que la gente debe saberlo. El nivel de precios internos en el Uruguay de la nafta y del gasoil es que vale a un precio del petróleo de más de 100 dólares por barril y el barril del petróleo está por debajo de los 50, como todos sabemos. Este es un derrumbe que se produjo hace ya tiempo, pero que particularmente en enero del 2015 allí se decretó una rebaja del 5% cuando el petróleo se había derrumbado más de un 50. Desde ahí arrastramos este desfasaje, digámoslo así, que notoriamente en este momento como los combustibles no bajan le genera a ANCAP una ganancia financiera, es decir, le genera una ganancia de caja. Ahora, mientras ANCAP no resuelva lo que la propia presidenta ANCAP esta semana en varias emisoras reconoció, que son las inversiones que no tienen rentabilidad aparente, que no tienen retorno aparente, como por ejemplo las del sector Portland o los problemas de Alur, es decir, mientras esas unidades de negocio no se rentabilicen, para utilizar esta palabra, o eventualmente no se les encuentre un camino que permita, por lo tanto, terminar con las pérdidas, va a ser muy difícil que el resultado económico final sea positivo. ANCAP sigue teniendo déficit operativo, perdió 198 millones de dólares en el 2015, la presidenta ANCAP había dicho que había mejorado la situación operativa, pero aunque haya mejorado, el resultado primario sigue siendo negativo por las inversiones de Portland, porque como las inversiones de Portland que fueron millonarias no tienen un retorno aparente, es decir, no es algo que uno diga, bueno, en el próximo ejercicio vamos a empezar a ver los resultados, no, son absolutamente antieconómicas, porque no hay mercados, y porque por lo tanto los costos no se terminan enjugando, bueno, entonces, es imposible pensar que en el corto o en el mediano plazo esta solución se va a dar. Bueno, pero usted integró el directorio de ANCAP, en una situación como esta, con el negocio del Portland, ¿qué tiene que hacer? ¿Usted qué llevaría sobre la mesa de discusión al directorio de ANCAP para solucionar este tema? Bueno, a ver, yo creo que lo que no se debió haber hecho es iniciar el camino de estas inversiones millonarias. Ya están hechas, o sea, en este escenario. Entonces, probablemente haya que hacer lo que supongo, y lo sabremos el 19 de octubre, la presidenta de ANCAP está tratando de hacer, que es achicar los costos, que es minimizar los riesgos, que es reconvertir la unidad de Portland y tratar de encontrar mercados o alternativas de negocio que hoy no existen para muy lentamente empezar, por lo tanto, a cerrar esa brecha. Que no es fácil de cerrarla. Yo creo que el daño, no voy a decir que es irreparable, pero es un daño muy severo el que ha acontecido. Hay posiciones más extremas que dicen que hay que cerrar la división Portland. La propia ministra Cose, ustedes lo recordarán en los últimos días, dijo que no descarta la posibilidad de cerrar empresas subsidiarias. O sea, me da la impresión de que el gobierno y el Ministerio de Energía tiene sobre la mesa todo el menú. No está muy claro hacia dónde quieren ir, pero evidentemente lo que hay que intentar hacer es bajar la facturación, bajar por lo tanto los riesgos, acotarlos y en ese sentido las inversiones contenerlas todo lo que se pueda y el endeudamiento irlo reperfilando porque buena parte de los 2.000 millones de dólares de deuda que tenían CAP están vinculados a las inversiones en Portland y es un endeudamiento que ha pesado muchísimo porque es un endeudamiento en dólares y a corto plazo. Sé que en ese aspecto se están haciendo cosas para reperfilar esa deuda. Ahora, es un proceso que va a llevar mucho tiempo. No tenemos cabal medida del daño que se le ha perpetrado a la sociedad con lo que ha ocurrido en la CAP. Ese es el verdadero problema. Y el gobierno trata de transmitir que ya pronto vamos a salir pero no vamos a salir pronto. Esto va a llevar mucho tiempo. Muy bien. Diputado Dala, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, un abanico de temas que hemos intentado abordar con él en este tiempo que nos ofrece la televisión.